¡Solo con pie! ¡Ahí de esta noche! ¡Far el amante del pato! ¡Con hilo con un tiro! ¡Y la reina del pato! ¡Con hilo con la pierna! ¡Con hilo con la pierna! ¡Y esta es la música sabrosa! ¡Y esta es la música sabrosa! ¡Con hilo con la pierna! ¡Con hilo con la pierna! ¡Con hilo con la pierna! ¡Far el amante del pato! ¡ mesma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!